¿Usted ha visto en algún sentido, algún tipo de discriminación? Por la discriminación más grande que hay aquí, por eso le dije que es muy subjetivo. Con los ciudadanos dominicanos, usted cuando cobra, ¿verdad? Su dinero, usted tiene que pagar desayuno, comida, cena, tiene que pagar el transporte, ¿verdad? Pero nosotros todo eso se lo subsidiamos a los políticos, o ya no están discriminando a nosotros como ciudadanos. Si una dominicana va a un hospital para ya poder ingresarla y para ir, tiene que dar un depósito de 7 mil pesos para poder asegurar la pinta de sangre. Bueno, me dijeron que ya subió a 15 mil, pero para las vecinitas eso es totalmente gratis. Si usted llama al 911, por ejemplo, usted llama al 911 y le dice, bueno, que una persona se puso mala en su casa, usted tiene que llenar un formulario y hasta que no aparece el último documento, no lo suben y se va. Si son los vecinitos no le preguntan nada de eso. Por ejemplo, si usted tiene un accidente aquí cerca del HOMS, en el HOMS no lo van a ingresar si usted no hace un depósito de 100 mil por la emergencia. Esa es discriminación. Bueno, eso es lo que dicen amnistía internacional y toda esa ley internacional. Ahora, si usted fuera el dueño de la clínica, usted pensaría de una manera diferente, ¿verdad? Totalmente. Si usted fuera el dueño de la clínica. Totalmente. Si nosotros somos los que pagamos los impuestos, nosotros diríamos, bueno, primero que se atiendan a todos los ciudadanos dominicanos y luego se atienden a los de los otros países. Si se quedan 400 mil niños de los nuestros fuera de las escuelas porque no lo pueden inscribir porque el cupo está lleno. Entonces, si vamos, por ejemplo, a Estados Unidos, en esos países desarrollados, primero el cupo es para los niños de esa nación y luego los cupos que se aperturan son para los niños de los demás países. Aquí es todo lo contrario. O sea, en este país lo que estamos es dándole preferencia a personas de otras culturas y poniendo como un ciudadano de tercera categoría al ciudadano dominicano. Pero internacionalmente el lobby es vender que el dominicano discrimina, que el dominicano tiene problemas con el color de piel, con los moños malos y muchísimas pendejadas que eso no existe aquí. Yo no entiendo ese problema porque a usted le gustan los morenos. No, que eso no existe aquí. ¿Tú conoces la muñeca de la Limet? La muñeca de la Limet es una muñeca que no tiene rostro, que la presentan en moca. ¿Por qué esa muñeca no tiene rostro? Mira la diversidad que hay aquí de rostro, mira. Mira, si tú nos llevas a nosotros, a un país en el extranjero, Estados Unidos y Europa, con la boca cerrada para que las personas de otra cultura adivinen de qué nacionalidad somos, ellos no pueden decir. Si lo llevamos a él, mira, y decimos a él, tú eres dominicano allá. Es dominicano, es. Para mucha gente que ha venido aquí. Aunque Claudio creo yo que lo hizo con una japonesa, pero es dominicano. El pianista allá, ¿tiene características hindúes él? India. De la India, ¿tiene características de la India o de Pakistán o de Sri Lanka? ¿Él caería en esos países y caminaría sin ningún problema? Adiós, a ti se te ve la olla, te la olla tú eres. Oye, chico, tú posiblemente pases como un cubano en Miami. Cubano en Miami. Es verdad, es verdad, es verdad. Los cubanos de Miami y los de Cuba son diferentes. Diferentes. Sí. Sí.